Hola, queridos hermanos, les saluda el Pastor Miguel de Sedientos.org. Como ustedes saben, nuestra página web es www.sedientos.org. En dicha página podemos encontrar numerosos estudios bíblicos, podemos encontrar estudios de actualidad y temas como este, que están dedicados a la empresa, al emprendimiento. Todo basado en la Biblia, la palabra de Dios. Es muy importante porque cada vez encuentro a más hermanos que me preguntan sobre la necesidad de crear empresas, sobre su sueño de crear una empresa, sobre también su profesión, sobre su trabajo en una determinada empresa. Lo que debemos es primero definir qué es un negocio, qué es una empresa, qué es un negocio desde un punto de vista social. Y lo primero que debemos entender es que un negocio es aquella persona o mente que tiene clientes. Eso es un negocio. Entonces alguien se preguntará, si yo trabajo en una empresa, ¿cómo es mi rol? Bueno, pues tú eres un negocio también. ¿Pero cómo es eso? Si trabajo también en una empresa. Pues muy sencillo. Tú eres un negocio, estás vendiendo tu servicio a tu empleador. Tienes un único cliente, que es tu empleador. Tienes un servicio que es en exclusiva para tu empleador. Con lo cual, él es tu cliente, tienes que tratarlo muy bien. Es tu único además cliente. Cuando nosotros entendemos este enfoque, cambia nuestra forma de ver las cosas. Si, por ejemplo, yo soy un profesor, tengo, por así decirlo, dos clientes. Los alumnos son las personas a las cuales yo le doy el servicio. Pero el colegio es a la persona a la cual yo le vendo mi servicio, que es mi tiempo. Si yo soy un mecánico y trabajo en un taller, tengo, por así decirlo, dos clientes. La persona que trae su coche es un cliente de la empresa, del taller, que claro, al yo arreglárselo, pues es un cliente en cierto modo indirecto mío. Pero mi cliente principal es el taller donde yo trabajo. Es el lugar donde yo trabajo. Entonces, teniendo eso claro de que si yo tengo un negocio, mis clientes van a ser lo que van a mover el negocio. Y si yo trabajo en una empresa, no, mi cliente principal es mi empleador. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Génesis capítulo 2, versículo 15, nos explica cómo Dios pone al hombre en el huerto del Edén. Y nos dice en este versículo que para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, ¿quién crea al hombre? Dios. ¿Dónde lo pone? En el huerto del Edén. Y Dios lo pone en el huerto del Edén no para que viva allí la gran vida, sino para que lo labre y para que lo guarde. Con lo cual, el Señor tenía un propósito. Y es uno de ellos el que trabajara el hombre. Otro propósito es que amara el huerto. Porque en el momento que yo me esfuerzo por un trabajo, por lo que estoy haciendo, yo empiezo a tomar una relación con ese trabajo. Si yo soy una persona que llega a mi empresa y no tengo compromiso, estoy mirando el reloj para irme, estoy haciendo todo lo posible por escaquearme, Hago un mal trabajo, estoy siendo un mal empresario de mi tiempo, de mi servicio, a quien se lo estoy dando, vendiendo, que es mi empleador. Con lo cual, no tengo compromiso. Dios no puede bendecirme. Dios no podía bendecir a Adán si resulta que no guardaba y cuidaba adecuadamente el huerto del Edén. El Señor tiene un propósito con los trabajos, porque Dios es el creador de los trabajos. Y el Señor nos dice en Proverbios capítulo 27, versículo 18. Dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¡Guau! Con lo cual, si yo cuido la higuera, yo cuido mi trabajo, yo cuido mi negocio, dice que voy a tener fruto. Si estoy trabajando, tendré mi sueldo, tendré en el futuro ascensos, tendré recompensas, tendré la bendición de Dios, porque Dios es el que da todo. Y sin embargo, si yo miro por los intereses de mi empleador, dice la Biblia, quien mira por los intereses de su Señor, tendrá honra. Con lo cual, es muy importante que nosotros entendamos cómo yo tengo que ver mi trabajo desde otro punto de vista. En Proverbios capítulo 22, versículo 29, la palabra de Dios nos dice, ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y aquí, la palabra solícito, tenemos que pararnos en ella, que reflexionar. Porque la palabra solícito nos hace referencia a aquella persona a la cual se le llama para hacer un trabajo y rápidamente, cuando se le solicita, viene y hace el trabajo de una forma adecuada, de una forma buena. Esa persona que es responsable en su trabajo, responsable con sus obligaciones, responsable con su empresa, responsable con su empleador, dice que estará, ¿no?, delante de los reyes. No estará delante de los de baja condición. ¡Guau! Entonces el Señor es el que nos va a recompensar. Es muy importante, entonces, que tengamos una forma de ver nuestro trabajo, nuestra profesión o nuestros negocios muy diferente a como la vemos normalmente. En Proverbios capítulo 27 tenemos otro pasaje importante. Está desde el versículo 23 al 27, dice Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira, con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona perpetua en generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segará la hierba de los montes, y los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Con lo cual, el trabajo es lo que nos va a dar todo eso, y nos dice el versículo 23 Sé diligente, sé diligente. Es increíble cómo me encuentro a personas que me dan a su trabajo y están todo el día viendo las redes sociales, viendo el WhatsApp, a cualquier cosa están pendiente menos en su trabajo, no son nada diligentes. Después pierden sus empleos, y les cuesta mucho volver a reubicarse, porque no tienen un buen currículum. ¿Cómo van a crear un buen currículum si tienen esa forma, esa conducta? Lo más importante es la conducta. Mira, es tan importante la conducta que de nada sirve que nosotros tengamos una licenciatura, un máster, un doctorado, si después no tenemos una buena conducta. No somos solícitos, no somos diligentes. Y de nada sirve que nosotros pongamos una empresa, si después no vamos a cuidar de ella. No vamos a ser diligentes, no vamos a ser esforzados. Todo tiene que ver. Muy importante. Siempre que tratamos estos temas, se me viene a la mente el caso de José. El caso de José es muy importante porque resulta que José fue vendido por sus hermanos. Y al ser vendido por sus hermanos, terminó en Egipto, en casa de Potifar de Faraón. Y la palabra de Dios nos dice así. Vamos a Génesis, capítulo 39. Y dice, mas Dios estaba con José, y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo el egipcio, Potifar de Faraón. Y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Uno dice, bueno, ¿y cómo es que Dios le hacía prosperar en su mano? Bueno, pues porque él hacía, si él fuese una persona floja, perezosa, Dios no le iba a hacer prosperar nada de lo que él hiciera. Pero sin embargo, José era una persona muy esforzada, solícita, diligente. Así halló gracia en sus ojos, y le servía, así dice el versículo 4. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Esto nos da a entender que en su casa, en la casa de Potifar, había diferentes personas, criados, siervos. Pero era tan esforzado, que al final le entregó la mayordomía, le entregó las llaves de su casa. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía. En casa como en el campo, qué bonita es la palabra de Dios. Y dejó todo lo que tenía, dice el versículo 6, en mano de José. Nos vuelve a insistir la palabra de Dios en ello, ¿eh? Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Qué impresionante. O sea, que lo venden como esclavo, ¿no? Ahí no es, ay, que voy a una empresa y que me hacen trabajar muchas horas. No, no. Estamos hablando de esclavitud. Él era esforzado. Ahí no hay que mi sueldo que me pagan poco. No, eres esclavo, no te pagan nada, te dan que comer y poco más. Y sabemos la historia, si nosotros seguimos leyendo aquí en Génesis capítulo 39, cómo hay todo un suceso, un problema con la esposa de Potifar, con la esposa del egipcio. Y este señor lo pone en la cárcel. Ahora estamos pasando de ser esclavo a ser un preso. Ahora estamos pasando de tener una libertad nula a ser un preso, con lo cual ya no había libertad ninguna. Peor aún, porque estando en la casa de Potifar podía quizá, ¿no?, moverse, salir, ir al campo, a los campos de su amo, pero aquí nada de nada. ¿Qué hizo José? José, mira lo que nos dice aquí, ¿no?, en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasa? Que le cayó simpático, ¿no?, ante los ojos del cariño. No, sino la actitud. Volvemos a lo mismo. ¿Qué importante es la actitud? Lo más importante. Yo he tratado con muchos trabajadores y trabajadoras, y de 10, solamente 2, tienen buena actitud. Buena, son serviciales. Sí tienen que quedarse un poco de tiempo porque hay urgencias, se quedan. No están quejándose de si se trabaja mucho o se trabaja poco. Y siempre para esas personas hay gran bendición. Dentro de la empresa, después cuando se van, después se les recomienda. Es muy importante ver los casos bíblicos. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Guau, o sea que se va a la cárcel como preso, y se pone a hacer el trabajo del carcelero. Era allí el que limpiaba, era el que cuidaba, era el que hacía todo el carcelero. Se sacó la lotería con José. Nos vuelve a repetir de nuevo la palabra de Dios, lo mismo en el siguiente versículo. En el versículo 23. Con esto termina este capítulo. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Dios estaba con José, y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Es muy importante, queridos oyentes, que entendamos cómo ser solícito, cómo ser diligente, cómo ser esforzado, esmerado. La actitud es clave. En la medida que nosotros seamos un profesional así, un trabajador así, un empresario así, Dios va a prosperar nuestro trabajo. Pero si yo estoy mirando mi tiempo, cuándo empiezo, cuándo termino, mi paga, cuánto me pagan, y si me pagan mucho, bueno, trabajo algo más, y si me pagan poco, lo hago mal. Entonces tenemos un problema serio. Y es que no entendemos que el que da todo es Dios. El que da todo es Dios. Y aquí el Señor Jesucristo nos narra un caso que es muy importante, el de los obreros de la viña. En este caso, que está en San Mateo capítulo 20, resulta que hay un terrateniente que tenía necesidad de obreros para su viña. Está en el capítulo 20, versículo del 1 al 16. Este es una de las parábolas más importantes sobre el trabajo, sobre el empleo, que el Señor Jesucristo nos dejó. Porque tiene mucha enseñanza. Mucha enseñanza sobre la conducta. La conducta que debemos tener respecto al chisme, la murmuración, respecto a nuestro empleador. Muy importante. Y entonces dice, en el versículo 1, capítulo 20 de San Mateo, versículo 1, dice, Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. En otras palabras, en el versículo 2, se fija un sueldo, un denario al día. En estos tiempos imaginemos que ese denario son 100 dólares o 100 euros, ¿no? Un denario al día. Van a venir ustedes a trabajar y van a ganar 100 euros. Un denario. Dice que saliendo después, cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y entonces les dijo, y también vosotros a mi viña, os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, estamos hablando ya de casi finalizando el día, ¿no? Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir lo que habían estado cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Es decir, los que habían trabajado al final, el menor tiempo, recibieron un denario. 100 euros. 100 dólares. Dice que, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, recibieron el mismo jornal. Y entonces, al recibirlo, así nos dice el versículo 11, comenzaron a murmurar contra el padre de familia. Comenzaron a chismear, a quejarse, porque qué impresionante cómo es el chisme en los trabajos. Qué barbaridad. Uno se queja por todo. No te das cuenta de que tienes a tu máximo cliente, que es tu empleador. Él es tu cliente. Y con el chisme, la murmuración, tú lo que estás es tratando mal a tu cliente, que te está pagando por tu servicio, por ese tiempo que tú dedicas en la empresa. Es impresionante. Bueno, pues se ponen a murmurar en conjunto. No es que uno murmurara y fuera a decirle a solas. No nos dice así la palabra de Dios, sino que se juntaron a murmurar. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Increíble, ¿no? Estaban esperando más dinero. Pero, pues si ellos han trabajado una hora y se han ganado cien euros, nosotros que llevamos todo el día, pues nos tendrás que pagar algo más. Cuando nos dice en el versículo 2 que había acordado con ellos un denario al día, a primera hora de la mañana. Él respondiendo dijo a uno de ellos, O sea, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, dice la palabra de Dios, y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y termina en el versículo 16 la palabra de Dios diciendo así, Los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esta es una enseñanza muy grande, aunque el Señor con las parábolas tenía como objetivo enseñarnos un enfoque del mundo, en este caso de las viñas, del trabajo, y también el enfoque espiritual, que no vamos a tratar el día de hoy, porque estamos hablando de empresa, pero sí en el enfoque que estamos viendo de las relaciones empresariales, de trabajo, es clarísimo. No podemos estar chismeando en contra de nuestro empleador. No podemos juntarnos, hacer sindicalismos, hacer no. No podemos. Un hijo de Dios tiene que conocer la palabra del Señor. Si han acordado contigo un sueldo, tú tienes que cumplir. Si han acordado contigo un trabajo, tienes que cumplir. Y alguno me dirá, no, pero en mi empresa resulta que tal. Ora Dios, se solicitó. Vas a ver cómo progresas en tu empresa, vas a ver cómo el Señor, si no te va a sacar de ahí, te va a poner en otro lugar mejor. El Señor sacó de la cárcel a José y lo hizo gobernador de Egipto. Es muy importante. En Proverbios capítulo 2, versículo 11, nos dice la palabra del Señor, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¡Wow! La discreción te guardará. Si somos personas chismosas, no somos personas discretas. Si tú tienes un problema en tu trabajo, estás a disgusto con algo de tu trabajo, tienes que hablar con tu empleadora, a solas, decirle cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú consideras justo, y con mucho respeto, porque tú no sabes cuál es la situación del que te está dando trabajo, la empresa que te está dando trabajo. Tú no sabes si esos números que tiene la empresa le hacen llegar a fin de mes. Tú no sabes si la empresa está sobreendeudada para poder pagar los sueldos de los empleados. Lo desconoces. Muchas veces se desconoce y de qué forma. En Proverbios 8, 5, dice Entendedos simples discreción y vosotros necios entrad en cordura. Y vosotros necios entrad en cordura. El Señor Jesucristo también nos habló de que nuestra vida tiene que ser un acto de amor. Y entonces, en San Mateo capítulo 5 nos habla de ello. Nos habla de una forma bastante, bastante particular de cómo debemos conducirnos, comportarnos, cómo debemos ser. Y nos dice en el capítulo 5 de San Mateo en versículo 41 A cualquiera que te obligue a llegar carga por una milla ve con él dos. ¡Guau! Y nosotros que estamos mirando el reloj para irnos rapidito. No, la palabra del Señor nos dice a cualquiera que te obligue a llevar carga una milla ve con él dos. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses. Oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aburrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen a orar por ellos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman si tú miras tus intereses nada más ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos nos dice también la palabra de Dios y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? ¿no hacen tan bien así los gentiles? Y termina en el versículo 48 el Señor Jesucristo diciéndonos sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto con lo cual mirando el reloj para irnos y llevando sólo una milla no somos perfectos mirando por mis propios intereses no somos perfectos nos dice la palabra de Dios sepo vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y vamos a terminar ahora con un último pasaje que está en la carta del apóstol Pablo en los Efesios capítulo 5 y nos dice así la palabra del Señor en el versículo 5 en adelante siervos hoy día no tenemos servidumbre esclavitud pero podríamos utilizar en ver la palabra siervos trabajadores empresarios etc siervos obedeced a vuestros amos terrenales obedeced a vuestros jefes directores etc con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres muy importante sino como siervos de Cristo dice la palabra de Dios de corazón haciendo la voluntad de Dios wow sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres pero es que mi trabajo no me gusta pues tienes que servir de buena voluntad como si estuvieras sirviendo a Dios y no sirviendo al ojo como me ve mi jefe trabajo se da la vuelta y empiezo ahí a mirar el Facebook las redes sociales a llamar por teléfono no la palabra del Señor nos dice no sirviendo al ojo ok sabiendo sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo o libre aquí tenemos que tener fe en la palabra de Dios sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá de Dios quien te paga el sueldo quien te da la bendición no es el hombre no es una empresa si eres un funcionario no es el Estado sino es Dios y vosotros amos haced con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas bueno pues visto esto tenemos que tener clarísimo como nuestra actitud tiene que cambiar radicalmente tenemos que ser personas con una conducta diferente personas solicitas para que como nos decía en el libro de proverbios estemos delante de los reyes el Señor nos va a poner delante de los reyes y no delante de los de baja condición para que tengamos honra dice aquel que mira por los intereses de su Señor tendrá honra también porque tenemos el ejemplo de José que magnífico ejemplo vendido como esclavo era íntegro era servicial muy importante entonces que nosotros que no somos esclavos pues también seamos íntegro servicial solicitos no podemos ser chismosos porque el Señor no quiere que seamos chismosos que critiquemos este gana más este gana así este trabaja menos y gana más no si han convenido con nosotros un sueldo y un salario nosotros tenemos que ser muy claros que ese fue el trato y tenemos no que servir al ojo sino servir a Dios muchas gracias me despido de ustedes en este ciclo de vídeos relativos a la empresa relativos al trabajo según la palabra de Dios de Dios Gracias.